Y vamos nosotros a hacer un paréntesis, pero en algún momento vamos a volver a tocar el tema Milley y la figura del presidente. Ya no más, seguime, aguantame. Está con nosotros un reconocido artista plástico de San Juan, el es pintor, en algún punto fue discípulo del gran Mario Pérez, hoy tiene nombre propio también, Eduardo Tejada y le damos la bienvenida. Eduardo, bienvenido a Canal 13. Muy buen día para toda la audiencia. Sin parentesco, ¿no? Al parecer no. Tejada, Tejada. Aclaramos, aclaramos. Pero son muchos los Tejada. Acá en San Juan, acá en San Juan somos muchos, somos muchos. Y la invitación a Eduardo surgió a partir de una publicación que él hizo en sus redes sociales, en su cuenta de Instagram, porque él es un artista que hace obras de todo tipo. Y en este caso abordó un retrato hiperrealista, como están viendo en pantalla, del presidente Javier Milley. Ahí vemos el trabajo terminado. Contame cómo fue que surgió esta iniciativa, Eduardo. Bueno, hace un tiempo tengo la modalidad de trabajar por encargo, como se conoce en el ruro de las artes plásticas. Está por ahí la manera de vender lo que uno hace por iniciativa propia, no tan por encargo. Bueno, la otra que es muy antigua, de hace muchos años, que deriva del mecenazgo, de toda esta historia artística, donde ciertas personas encargaban, coleccionistas, mecenas, determinadas obras, determinados temas a sus artistas. Bueno, en este caso surge algo así. Hace un tiempo conocí a un coleccionista de Buenos Aires, una persona, un amigo, que empezó a apreciar mi obra y me empezó a encargar algunas obras relacionadas con distintos temas. Y sé que es cercano al Partido de la Libertad en Buenos Aires, entonces creo que por ahí proviene el tema que me consultó, si me animaba a hacer un retrato presidencial y le dije que sí. ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace ya unos... a principios de enero, más o menos. ¿A principios de enero? Sí, más o menos, para darse una idea. Y bueno, la verdad que es un desafío lindo. Es un desafío lindo. Nunca lo había retratado. En otra ocasión retraté a personajes políticos, pero no es común, digamos, hacer un trabajo así. Entonces, la verdad que es un desafío lindo y le dije que sí. Aceptaba el trabajo y me puse mano en la obra. Empecé a conversar con él sobre distintas posibilidades y referencias para ir viendo cómo uno arma la composición. Ahí, por ejemplo, se habló de qué tipo de posición con respecto a la bandera, si bandera no, qué fondo, si tiene algún otro elemento, digamos, incluido en la composición. Igual, llegamos a ese acuerdo que ven en la pantalla de trabajarlo de esa manera. Es una foto de referencia que utilicé de la Cancillería de la Nación. Tomó esa foto. Es como una foto protocolar. Claro, protocolar, sí. Entonces yo empecé a acomodar ahí las piezas, el fondo y terminé armando ese trabajo, sí. ¿Y cuánto tiempo invertiste? Y el trabajo más o menos tuvo una duración, tiene un proceso hecho a la manera clásica, digamos, un proceso largo, digamos, por así decirlo, donde primero se arranca, se aborda un dibujo, después se empieza a trabajar lo que es las bases y de a poco en capas uno va trabajando las veladuras, como por así decirlo, del óleo. Esto es óleo sobre lienzo. Óleo sobre lienzo, una pintura clásica, ¿no? Claro, sí, el estilo clásico, sí, sí. Trabajando, digamos, con un semitono para arrancar y de ahí empezando a agregar todos los componentes cromáticos. ¿Y cuánto crees que, hasta que lo terminaste, cuánto...? Y aproximadamente un mes. Un mes, sí, sí, de trabajo. Podríamos decir, yo tengo jornadas de entre 8 y 10 horas de trabajo, entonces... Podríamos decir que algo de 25, 30 días en esa cantidad de horas por día. Una gran inversión de trabajo. Es una gran inversión de trabajo, pero he realizado otros trabajos más demorosos. Claro. Sí, sí, sí. He llegado a hacer algunos trabajos de 6 meses, de un año también. Y luego, bueno, vos optaste por compartirla, por hacerla pública, esta obra, que por ahí podrías haber optado por, nada, cumplir con el encargo, cobrar tu trabajo y punto. Pero optaste por hacerlo público y lo hiciste público, además, con un posteo, con unas palabras, yo diría, de buen augurio. Hablaste de que, ayúdame a corregir si me equivoco, que el presidente tenga la fuerza y que Dios lo bendiga para poder sacar el país adelante. ¿Por qué optaste por manifestar ese nivel de compromiso? Y porque, bueno, por empezar, digamos, suelo publicar la mayoría de mi trabajo, los retratos que hago. Es una manera también de mostrar lo que, mis procesos, un poco promocionarme, ¿no? Pero, en este caso, también le sumé a esta dedicatoria por el hecho de que, más allá de alguna cuestión partidaria, sentí la necesidad de desearle bien, digamos, al actor mandatario y que ciertas cuestiones se alineen para que todo empiece a salirle mejor. Bien, a ver, el texto dice... Es una bella y respetada tierra argentina. Podemos hacerlo mejor, cada día mejor que ayer. Presidente de la República Argentina, Javier Milay, 70 por 95 centímetros, óleo sobre lienzo, 2024. Exactamente. ¿Me decís que esto no debiera interpretarse políticamente o sí? Y tal vez tiene, todo tiene una posible interpretación, ¿no? Pero creo que va un poquito más allá de lo político. Es desear un poco el bien a todos en general. A todos en general, a él, por empezar, por tener una responsabilidad, digamos, grande sobre sus hombros de dirigir el país en estos momentos. Pero desde un nivel espiritual, desde un nivel espiritual, por ahí me inclino a esa dimensión humana. Entonces, desde esa posición, desearle bien. Desearle bien y, bueno, como mencioné, lucidez, fuerza. O sea, muchos condimentos que le hace falta a un buen líder en el país. ¿Y qué reacciones tuviste? ¿Cómo reaccionó la gente? Y ahí tampoco. Es lo que sucede cuando uno lo hace ya público, ¿no? Reacciones de felicitaciones, reacciones de ira muchas veces también. De ira. De personas que no les ha parecido bien hacer ese trabajo. Pero en gran medida puedo decir que han sido de felicitación. Sí, sí, por hacer un poco un balance. ¿Y a los que se enojaron, quién les contestarías? Y suelo no contestar mucho, digamos, las agresiones o otro tipo de palabras, digamos, agraviantes. Pero me da como una cierta sensación de que, bueno, eso que está sucediendo, esa manera que se están expresando, es porque están viviendo una cierta realidad, una cierta interpretación de sus hechos, de sus posiciones políticas, ideológicas, y las llevan a expresarse así, ¿no? Las comprendo, por ahí me pongo un poco en su lugar y espero que puedan tomar otra posición en otro momento, ¿no? De mayor, como mencionaba, empatía, ¿no? Tolerancia. Hablar de esa manera, por ahí, no habla de tolerancia, no habla de tener en cuenta lo que el otro opina o respetar lo que el otro opina. Romy. Eduardo, yo quería consultarte más allá de que, bueno, explicaste que habitualmente no sueles contestar agravios o comentarios por ahí negativos. ¿Cómo te llevas con el hate? Porque por ahí estar tan metido en tu trabajo que es esta pata del arte, ¿cómo te llevas con esa carga negativa? Bueno, de los comentarios que vos mencionabas que no te aportan mucho según tu publicación, ¿no? ¿Te quedas mal después de recibirlas? Y a veces en el momento puede que haya una especie de choque, ¿no? De ola que sacude el barco, pero después me pongo un poco a reflexionarlo y a entender que, bueno, el mundo se maneja de esa manera, un poco de comprensión sobre el tema, no siempre a todas las personas les va a agradar lo que uno hace, entonces ponerme en esa otra posición, salirme, digamos, de pretender que haya aceptación total sobre lo que uno hace o dice y, bueno, respetarlo, déjalo pasar también. Y, perdón, Dani, ¿qué opinás acerca del arte o la cultura vinculada directamente a la política? Donde, bueno, muchos artistas durante muchos años recibieron el mote de artista militante. Sí, 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 sé que está todo muy interrelacionado, ¿no? Ha habido mucho arte político. Bueno, en gran medida la historia del arte también ha tenido un componente político. Pero yo lo miro un poco más general al arte, por encima de ciertas cuestiones. Como mencioné recién, para mí tengo una tendencia a verlo o a posicionarme de forma espiritual sobre el arte. Y siento que la política es un aspecto del ser humano, pero el arte es más amplio todavía. Entonces no limitarme solamente a esa faz, que sé que influye, sé que tiene un peso, pero no es solamente eso para mí. Si a alguien se le ocurriera decir, Eduardo Tejada, el artista libertario, ¿vos rechazás ese encasillamiento o no te incomoda? No, no tengo un posicionamiento partidario, digamos. Tal vez no me sentiría identificado con esa etiqueta, ni con cualquier otra etiqueta partidaria, digamos. Claro. Pero sí hago énfasis en que la política tiene un papel fuerte. Un papel fuerte en la vida ciudadana, en la vida de una provincia, de un país. Que hay que respetar, hay que valorar y hay que empezar a trabajar en forma seria, como se aborda la política. Eduardo, yo me imagino que ese cuadro, ese retrato que has hecho, ya partió rumbo a Buenos Aires, ya se entregó. Sí. ¿Tú dónde te imaginas que va a terminar ese retrato? Y la verdad que sería lindo pensar que puede llegar a estar en un lugar, primero, apreciado. Porque, bueno, así lo siento con el coleccionista amigo que lo encargó, pero si llega a poder estar en presencia del presidente, para mí sería un logro para también saber qué opina el retrato. Claro, porque le puede gustar o no, ¿viste? Exactamente, sí, sí, puede surgir ese. El retrato, si me lo pueden poner en pantalla, por favor, el producto final, ¿no? Este terminado. El retrato, vos intentás llegar a la imagen de Javier Milei, fidedigna, más fiel posible, o hay alguna cuota del artista que también impregna esa mirada. Sí, yo pienso que se da esto, segundo que mencionás, más allá de que uno tenga una referencia como puede ser la persona en vivo o fotográfica, siempre creo que está la impronta del artista, siempre algo queda de la manera formal o expresiva que uno aplica, digamos, en la pintura, o trabaja la forma, ¿no? En el color, en la atmósfera que uno logra, deja como una impronta, hay algo personal ahí. ¿Y ahí qué dirías que hay tuyo? Que cualquier ojo no entrenado debería ver que este es un cuadro de Eduardo Tejada, que no hubiera sido igual este retrato pintado por otro artista. Y pienso que la manera clasicista y la manera que trabajo la paleta del color es un poco... Tu sello. Un poco mi sello, si se ven algunos otros retratos míos podrán más o menos darse cuenta, pero creo que va por ahí, y por también el mensaje, la composición, tiende a ser más bien formal, más bien como de situación respetable, ¿no? En esta... no tiendo a ser muy, muy como alocado en la expresión de las figuras, en el caso del retrato. A menos que él, la persona que me lo encargue, me pida ese desafío de hacer algo distinto a lo realista, naturalista, digamos. Creo que por ahí podría ser, sí. Bien. Si te piden retrato de algún presidente que ya estuvo, de presidentas anteriores, ¿lo harías igual? Y esa es la... es una cuestión que sí, por ahí me he puesto a pensarlo y como surgió esta vez... Siento que lo analizaría, pero pienso que sí. Pienso que lo encararía con la seriedad y respeto que merece la posición, de esa posición de manatario nacional, ¿no? Y poniendo también la pintura, por sobre todo. Claro. El arte, por sobre todo. Ahí estamos viendo algo del material del trabajo de Eduardo. Hay algunas pinturas que son impresionantes realmente. Y tengo esta otra faz que también es, podría decirle, mágica, fantástica. Por ahí van a relacionar el término con Mario Pérez. Mario Pérez junto con otros artistas de San Juan, Arturo Sierra, queridos y apreciados artistas, digamos. Fueron en su momento también maestros. Me supieron legar esa influencia, ¿no? Y por ahí también fui encontrando otro lenguaje lindo en lo fantástico. Claro, claro. Con alguna nota de Dalí, ¿no? Sí, exactamente. Hay una pequeña nota. En mis inicios me supo gustar mucho Dalí. Entonces, por ahí vi mucha obra de él y eso creo que va generando como un registro que uno va guardando, va dejando para futuras obras. Y ahora, en este marzo próximo, digamos, o sea, marzo de 2025, estoy planificando hacer una muestra de este estilo en una galería que tuve la suerte de empezar a trabajar en Buenos Aires. Se llama Roseo y, bueno, a lo que le estoy agradecido y también me dejaron la posibilidad de armar una muestra individual. Así que en ese proyecto estoy trabajando. Es un reconocimiento enorme. Y sí, la verdad que sí, es una manera de llegar amplia a las fronteras, ¿no? ¿A dónde han llegado tus trabajos, tus pinturas, Eduardo? Y actualmente en Argentina he tenido la posibilidad de trabajar con coleccionistas de Córdoba y de Buenos Aires, más que nada. Y de San Juan, algunos barrios, sí, sí. Aún todavía no tengo el privilegio de que salga afuera. Estoy en ese camino de que salga de Argentina, digamos, la hora. Y va a suceder. Y va a suceder. Es inevitable que suceda, finalmente. Eduardo, ¿tus redes sociales para todos aquellos que por ahí no nos detienen? Bueno, en Instagram estoy como Edu Tejada y Pigmentos. En TikTok también, Edu Tejada Art. Y en Face también, Eduardo Tejada. Eduardo Tejada, sí. Porque el dudita me consultan por ahí. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes. Eduardo Tejada es artista plástico, es joven, es sanjuanino. Y acabo de hacer noticia hoy acá en Banda Ancha porque, bueno, ha terminado este retrato por encargo a un coleccionista de Buenos Aires y en honor al presidente Javier Mele. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos. Gracias por ver el video.